¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que hiciéramos este canal de YouTube y yo te dije que no, que en qué momento, que cómo lo íbamos a hacer, que cómo se hacía, que yo no tenía ni idea cómo manejar YouTube, que no sé qué, y tú me decías no, hay que hacerlo, Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que estábamos en el aeropuerto, ¿te acuerdas? Estábamos almorzando y empezamos a hablar de eso, que teníamos que tener nuestro canal, que teníamos que tener nuestro canal, y tú no querías, no, ¿te acuerdas que yo estaba demasiado ocupada con mil cosas? Sí, 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 no, pero ya que ahorita tenemos el tiempo, lo logramos, bueno, les presento a mi queridísima madre, bueno, lo prometido es deuda, aquí les traigo a la que me dio vida, A mi queridísima madre, que se llama Angela, ella me viene a acompañar hoy porque ustedes me lo han pedido, ustedes a través de nuestras redes sociales, el canal de YouTube, mensajes, todo, la querían conocer y le querían preguntar cositas, Entonces ella, mi mano derecha, mi mejor amiga y todo, va a responderlas, ojalá no me hagas pasar un oso, una vergüenza, muchas gracias, la idea es que acá seas tú, no seas falso, sé tú como realmente, sé tú, ok, mi mamá es una payasa, es una payasa, como soy yo, o sea, yo soy yo por ti, espejitos, Sí, exacto, entonces bueno, empezamos con la primera pregunta, el nombre completo de mi mamá es Gina María Yepes, de Cerva, ¿cierto? Chiquita, Yepesio, muy bien, tengo tres hermosísimas mujeres, tres hermosas de diferentes edades, 37, 27 y 23, chiquita de 23, que es grande en tamaño, pero es chiqui, bueno, es chiqui, Siguiente, un recuerdo favorito que tengamos juntas, he demasiado recuerdos, demasiados, pero te toca a ti madre, yo dejo que tú respondas, Bueno, bonitos de los bonitos, 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 amor, fue un poquito doloroso, fue cuando estuvimos escogiendo apartamento, ¿te acuerdas? Ajá, ¿mío? Sí, cuando te, no, el tuyo, cuando te, ah, ok, cuando yo, ok, fue duro aceptar que se tenía que ir de la casa, pero tenía que irse de la casa, ¿por qué? Ay, acuérdate, es que se tenía que ir de la casa, se tenía que ir de la casa, me echaste, no, mentira, yo me fui de la casa, yo a mis 22 años, le dije un día a mi mamá, mamá, siento que tengo todo para independizarme, quiero ser una mujer, libre, libre, porque te estoy dando muchos dolores de cabeza, no, mentira, tú siempre fuiste de mí, y un día te pedí el favor que me acompañaras a buscar apartamentos, Sí, y aunque fue difícil para mí saber, porque me dio un durísimo, bueno, fue, fue rico compartir, ¿te acuerdas que vivimos varios apartamentos? Mi mamá era, tú estás divino, este me encanta, y no fue fácil, pero compartimos rico, y después todo lo que tuvo que ver con ese apartamento, comprar las cosas, fue ver qué les pasó, fue chévere, incluso la familia iba a dormir con ella, Sí, no, 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 sí, y después, y después tu hermana también cuando se fue, es que los hijos, no quiero uno que se vaya a la casa, Bueno, mamá, tranquila, está bien, sí, sí, está bien, Siguiente pregunta, ay, no sean así, en serio, que como, una conversación como si tú fueras yo, y yo fuera tú, Ah, ok. Las tengo clarísimas. ¿Sí? ¡Ay, no! Bueno, la vas a montar. Bueno, aquí voy. ¡Hola, hijita! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo está Alvarito? Cuéntame cómo van los preparativos de matrimonio. ¡Má! No, es que no pude dormir, no pude dormir, no pude dormir. Comí como una ceba anoche, no pude dormir. Los fantasmas, esa película que me vi es tenaz y Alvarito no lo dejé dormir, y entonces me tiene frita y... Pero comí una ceba, una ceba, y no pude dormir. Hija, cálmate. Primero que todo, agua de canela. Agua de canela es perfecto, el agua de canela es perfecto para que puedas dormir y, por favor, tienes que respetar el sueño de tu futuro marido porque no hay nada más importante que el sueño. Entonces, déjalo dormir, por favor. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué has pensado de los centros de mesa, de las flores? ¿Qué ha pasado con Maggie, la wedding planner que te ha dicho? ¿Qué pasa con ese matrimonio, Lalita? Todo es un desastre. Todo es un desastre, mamá. Yo te juro que es que además no tengo tiempo. Es que es tenaz, es que es tenaz. Es que la gente ni contesta al teléfono. Todo es un desastre. El Alvarito no duerme, me la tiene súper montada porque no lo dejó dormir. Y encima de todo, esta niña no contesta. Y hay tantas cosas y yo no sé, mamá. Yo te lo juro que yo sé por dónde empezar. Te lo juro, te lo juro. Yo estoy... Y todo, y el trabajo, y el teléfono. Qué linda, tranquila, no te preocupes. Acuérdate, acuérdate que siempre tienes que confiar. Tienes que confiar y tienes que saber que Dios está contigo. Que Dios está siempre en tu corazón, que siempre te está acompañando. Pídele a tus angelitos que te cuiden, que le den todo tu amor porque tú vas a estar bien y este matrimonio va a salir espectacular y yo te voy a acompañar en cada momento. Pero no puedes volver a ver esas películas de miedo porque tú lo estás dejando dormir, Álvaro. ¿Y cómo así que no lo estás dejando dormir? Mati, tienes toda la razón, mamita. Tienes toda la razón. ¿Sabes que sí? Tienes toda la razón. Ay, te amo, Mati. Ay, Mati, yo no hablo así. ¿Qué tal? Pero tú sí eres súper empática y mi novio, claro, te estoy haciendo un poquitico exagerado, pero casi que diría como mamá. Es que yo nunca he dicho que como con un cerdo. Sí. ¡Come con un cerdo! La verdad es que eres un poquito empática y vuelves y repito lo mismo de... Lo increíble fue que el otro día dijiste que yo era una intensa y te estoy viendo bastante reflejada. Somos un poquito intensos. No dejamos ir un tema así como así. Sí, rayamos el tema y rayamos el tema. Me veo espejo, me veo muy reflejada. Pero yo creo que es bueno, ¿no? O sea, es bueno. Siguiente pregunta. ¡Qué buena pregunta! Muero de amor. Un hombre responsable, respetuoso, amoroso. Además tiene una cosa que me encanta y es que es el protector. Desde un tiempo que he estado, desde que llegó Álvarito a nuestra vida, él se encargó de cuidarnos a las cuatro, la verdad. Muy pendiente y los fines decían, Manny, ¿qué va a hacer? Suegrita, suegrita. Me dice, suegrita. Y cuando a eso le da por decirme suegra, pongo una. Pero es un hombre amoroso, generoso, detallista. Y lo más lindo es que ama a mi mujer. Y lo más lindo es que acepta lo que eres tú. Cuando estás alegre, cuando estás miedosa, cuando no está tan simpática, porque a veces se pone estresadita. Cuando está estresada, Álvarito tiene la propiedad de poder dejarla. Me parece un hombre fantástico. Fantástico y maravilloso. Está aceptado por mi mamá. Lo mismo que mi otro yerno. Ahora tengo dos yernos oficiales. Bueno, ya no vas a hablar de todos. Es que somos muchos en la familia. Se pone intensa con mi mamá. Siguiente pregunta. Oh, Margot. Es que son tantos. Para acordarme de un solo evento chistoso con Laura tendría... ¿Por qué no me acuerdas tú un poquito? ¿Yo? Ah, ese me puede parecer. Fantástico. Y me va a dar. Cuando iba a cumplir como 12 o 13 años, siempre en la familia nos gustaban mucho los cumpleaños. Entonces, estábamos de viaje y ella nos anticipó como un mes antes su cumpleaños. Y cantaba desde por la mañana. My birthday, my birthday, my birthday, my birthday, my birthday. Y esto fue un día, dos días, tres días. El día anterior ya todos estábamos rayados. Divina. Le encantaba cantar canciones como divertidas. Como cuando cantabas a Enrique Iglesias. Hasta decirlo más. Habría la ventana del carro, sacaba la cabeza y gritaba. ¿Cuál era la canción que cantaba a Enrique Iglesias? Si pudieras ser tu héroe. Si pudieras ser tu dios. Pero yo me creía cantante en esa época. Entonces, yo a los 13 años le cantaba a mi mamá en un carro en todas partes de la casa. Y era todo divertido. Ella todo lo hacía con la canción. ¿Y qué tal cuando era ricostilla? ¡Ricostilla! O sea, todo lo hacía a través de los... Tenía grabada en mi cabeza. ¡Ricostilla! ¡Ricostilla! Y solo cantaba... Chiquitica. ¡Ricostilla! Otra. Entonces, como que se me pegaban todas esas canciones raras, ¿no? Como de comerciales también. Caldo, doña gallina. Caldo, doña gallina. Caldo, doña gallina. Pues bien. Como un amor. Y después dice que ella es intensa en la mamá. A ella le gusta repetir. 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 Y a través de las canciones ella... Creo que es una cantante frustrada. Y tú qué? Y lo has bien hecho también. Bueno, gracias a Dios tienes algo de mi talento. Algo. Siguiente. ¿Cuál es el hombre perfecto para Laura? Pues, indudablemente, Álvaro Rodríguez. Pero es la verdad. O sea, ¿qué sientes tú en el corazón? ¿Qué necesito yo? De verdad. Hay algo que yo le preguntaba... Te preguntaba a ti siempre que tenías una relación. Y era... ¿Cómo te veías? Y si se veía casada con él. Y cuando Laura me dijo que con Anarito se veía casada y tenía un futuro hijo y demás, yo dije, ese es el hombre. Indudablemente es Álvaro. No, yo creo que ya es protagonista del video. Gracias, mi amor. Siguiente pregunta. Uy, yo hice muchas traveses. Yo me acuerdo... Perdón, no le voy a adelantar a mi mamá. Me acuerdo una vez que estaba en un supermercado y yo era chiquitica. Y vi un encendedor y me pareció súper lindo porque tenía un color súper lindo. Y me lo puse en el bolsillo y nos fuimos. Eso era en Estados Unidos. No me acuerdo. Sí. Y después mi mamá me lo vio y me hizo devolverme al supermercado. Y me dejaba de devolver lo que puedo. ¿Cierto? Sí. Digamos que travesuras como tal... No. Realmente era una niña muy juiciosa. Muy, muy juiciosa. Digamos que en la adolescencia... un poquito... Me llegaba tarde. En ese momento curiosamente los celulares no contestaban y yo te buscaba y no te encontraba. Sí, eso es típico de niña adolescente que no aparecen. Es que no tenía batería. Pero no, travesuras no, no, no las tengo como... Era más tan gracioso. Era como tan gracioso que además lograba como las otras manipularme en dos sentidos, en dos segundos. Y... ¿Qué tal? Disque Marilena. No, no. No, no. No voy a despañar. Pero bueno, ya no más. No más detalles, por favor. ¡Del favor! ¡Del favor! ¡Del favor! Y bueno, ya se los he dicho. Mamá, eres un poco compulsiva e intensa. Yo iba a decir lo mismo de ella. ¿Eh? Hija, eres un poquito compulsiva e intensa. Uy, mamá, eres muy intensa. Calcule lo que pasa entre las dos cuando estamos trabajando o estamos juntas a ratos. Y repite, y repite, y repite, y repite algo y que no sé qué y... ¿Será que es que tenemos problemas de subirse? No, yo creo que cada una tiene un problema, es de paciencia. El mejor rasgo de mi madre es que es una mujer completa y totalmente amorosa. Y yo creo que todo el mundo la distingue por eso. Todo el mundo la adora porque es una mujer llena de amor, llena de luz. Es un ser humano excepcional. Y por eso te amo. Aunque... Eres un poquito. No importa. No importa. Y bueno, y de Laura tengo mucho, mucho, mucho que decir. Amo, amo de ti. Tu buen sentido del humor, tu alegría. Eres muy amorosa, tu alegría. Sobre todo ese... Algo que tiene el ritmo, es que nunca se engancha con nada, nunca termina. Yo nunca he visto a Laura de mal genio. Yo soy de buen genio. De muy buen genio. Algún deseo particular que Laura tuviera cuando era chiquita, ella siempre quería ser rockstar. Cantante. Cantante. Además, cogía ese micrófono y... Cantaba. Y siempre era super show. Yo creo que está haciendo lo que ella quería. No, yo la verdad quería ser una popstar. Yo quería ser una popstar. Pero mi voz no da para tanto. Yo ya sé que es lo más extraño que tiene Laura María Tobón Yepes. Está fundida, cansada, trabaja como una loca. Y, ma, es que me voy a hacer ejercicio a las seis y media de la tarde. Fundida, no levanta cabeza. Está arrastrando los pies. Ajá. Pero, hija, no me voy a hacer ejercicio cansado. Sí, es verdad. Lo cambiaré. Lo prometo. Bueno, algo extraño tuyo. Muy bien. Mi madre, Gina María Yepes. Becerra. Es obsesionada con el orden. Uno medio... Sí. Uno llega medio a dejar un cubierto sucio, tiene que lavarlo. Uno ve un zapato mal puesto en el piso, lo tiene que quitar y lo tiene que poner en el cuarto. Ella tiene que limpiar todo, tiene que dejar todo perfecto. Obsesiva. Intenta. O sea, linda la mamá. Linda. Yo te amo. Pero bien. Así es que nos amamos. Yeah. Obsesiva. Obsesivas. Compulsivas. Compulsivas. Así somos nosotras, las Yepes. Yepes. Tú no eres Tobón. Yepes, las Yepes. Esta fue mi madre. Entonces, bueno, invito a la gente a que se suscriba y a que nos manden más comentarios. Bueno, quiero que pregúntenle todo a mi hija, ¿ok? Todo lo que quieran. Que ella lo va a contestar. Pero necesitamos que pongan like, 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 like. Así como dice ella. Sí, sí, sí. Like, like, like. Suscríbanse, suscríbanse. Vamos. Increíble. En el poco tiempo que llevamos, esto ha sido, pero fantástico. Pero todo es gracias a ustedes porque ustedes nos han dado todo su amor, todo su cariño. Y por eso es que estamos creciendo. Ok. Bye. 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 Bye.